A unos meses de que Shakira lanzó su polémico tema Music Sessions número 53 con Bizarrap en el que dejó al descubierto sus sentimientos, tras la ruptura con su ex, Gerard Piqué, ahora la colombiana habló claro y fuerte sobre las razones que la llevaron a mostrarlo al mundo, cuando muchos le pedían que no lo hiciera. Durante una entrevista con Primer Impacto, la intérprete habló sobre el polémico tema, el cual aseguró muchos le dijeron que lo cambiara antes de publicarlo, pero ella se negó. Mucha gente alrededor mío, de mi equipo me decía, no, no, no tú no vas a sacar esa canción, pero ¿qué estás pensando? Tienes que cambiar la letra. En ese momento ella les escuchó y con mucho cariño les respondió, no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o una funcionaria pública, yo soy una artista y debo publicar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones si no tengo otra manera de hacerlo. Esa libertad de expresión no es negociable. Aunque reconoció que la vida le ha quitado otras cosas, la música ha sido su mejor aliada y sobre todo su público leal e incondicional, que le da fuerzas en los momentos complicados. No hay que olvidar que la artista no solo atravesó por un trago amargo en su separación con el exfutbolista español, sino también en esas fechas sus padres se encontraban dedicados de salud en España. Lealtad es algo tan exótico a veces hoy en día, es difícil encontrar gente leal, por eso me siento afortunada, expresó la intérprete, al agregar que las mujeres forman parte de ese grupo especial, por lo que le han enseñado en todo su proceso. La colombiana señaló que durante este proceso es cuando ha aprendido el significado de ser mujer y al igual que muchas de ellas, se siente identificada. Además de sentirse hermana con todas las que han pasado por lo mismo o situaciones incluso peores, ahora su ilusión es seguir haciendo música, ser ejemplo de cosas bonitas para el mundo y sobre todo serlo para sus hijos. En definitiva, Shakira se mantuvo firme en su decisión de lanzar el controvertido tema Music Sessions número 53 con Bizarrap, a pesar de las sugerencias de cambiarlo. Afirmó que como artista, tiene el derecho y la libertad de expresar sus sentimientos a través de su música, sin tener que ceder ante las presiones externas.